¿Sabías que el 30% de los peruanos de las principales ciudades realizan viajes por vacaciones dentro del país? Sí, en el 2018 los vacacionistas peruanos han registrado casi 5 millones de viajes por el país. Este movimiento turístico generó 2.400 millones de soles para todo el Perú y con ello se fomenta la descentralización y el empleo. En este contexto, PromPerú ha publicado el perfil del Vacacionista Nacional 2018, que permite conocer a los peruanos que viajan por recreación a destinos locales. Este vacacionista suele ser un millennial de 37 años, que tiene pareja, hijos e instrucción superior. En promedio, sus viajes duran 4 noches y su gasto se ha incrementado de 470 soles en 2017 a 484 soles en 2018. Este presupuesto está destinado a su alimentación, al transporte aéreo o terrestre al destino, alojamiento, visitas turísticas y al traslado interno en el destino. Además, para 3 de cada 4 vacacionistas, el gasto de viaje proviene de un ahorro especial. En cuanto al hospedaje, 7 de cada 10 deciden pagar por un alojamiento. El uso de hoteles creció en 12% en relación al 2017. Por otro lado, 7 de cada 10 vacacionistas prefieren visitar destinos fuera de su región de residencia, siendo Lima, Ica, Piura, Cusco y Junín los más solicitados. Para más información, ingresa a www.turismoin.pe